Siguen arribando a la comarca lagunera ciclistas de la categoría Elite para participar en la segunda edición del Reto Multimedios MTB que ya es este domingo 27 de septiembre a las 8 de la mañana. Anayán Chiguer Morelia, que es la ganadora de la primera edición del Reto Multimedios, está lista para realizar su mejor papel. La verdad se pusieron, la organización se puso las pilas para invitar a la creminata del ciclismo y pues aquí van a estar todos, tanto en la rama femenil como en la barandil, va a estar bastante competida. Entonces pues yo voy a hacer lo posible por defender el título y ya, ya traemos pique con todas desde ahorita. Lorenza Morfín de Cuernavaca quedó encantada con el recorrido del Reto Multimedios. Invitó a los ciclistas laguneros a que participen y a las familias a que asistan a este gran evento. Hay muchísimos single track, el terreno está muy divertido, de veras que lo recomiendo. Yo no sé cómo le hicieron para hacer tantos kilómetros, tan bonitos, tan limpios, o sea es impresionante, todo está rodable. Sí, va a parecer nacional, eso habla bastante bien. Yo creo que eventos en México que todos los mejores estemos, pues es difícil de coincidir. Y bueno, sobre todo hablando del maratón, ¿no? En el nacional de cross-country, sí. Pero bueno, aquí estamos todos y yo sí le recomiendo pues a la gente que vaya por lo menos a la meta a echar porras. Por su parte Violeta Fernández, lagunera que acaba de quedar campeona nacional en su categoría, sabe que la competencia será difícil, pero ella acepta el reto. Competí todo el cereal nacional y en mi categoría quedé como campeona nacional. Sí, afortunadamente me fue muy bien y pues representando mi laguna, mi torreón y pues agradeciéndole a todos, a toda la gente que siempre está conmigo, que me ayuda, que me anima. Se invita a las familias a que asistan a la salida que será en la Plaza Mayor a partir de las 8 de la mañana y a la meta que está ubicada en la ciclopista de Ciudad Lerdo a partir de las 11.30 de la mañana. Todo esto para que apoyen a todos los competidores. Reportó para Multimedios Deportes, Maribel Rangel. ¡Gracias! ¡Gracias!